¡Suscríbete! Se perfila también Ferrero, va el pelotazo de Ramínez Avisa Colón Recaló en Uinesse, tenía 7 Rivarola Viene Nieto, baja para buscar Aleja para Bertoglio Le saque desde el arco Nos llega el número 18 de Colón, que da algo dolorido Rinos en el medio de la cancha Muy bien, se va Bertoglio, no va más Ha sido la primera del sabalero Se retiró entonces Bertoglio El jugador de Vélez en clara posición adelantada En la última jugada de esta primera etapa En donde Colón y Vélez igual Pezzotta da la orden, ilusión en marcha Segundo tiempo, rueda de emoción Ya juega Se muestra Otamendi, también está Domínguez Más atrás Zapata, saldrá Pozzo Se encontraba con un compañero ¡Y está! No, 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 está en posición adelantado Otamendi Está en posición adelantado Otamendi Más allá de la queja Ahí está entonces la ejecución del tiro de esquina Queda a mitad de camino Pozzo que rechaza La pelota cae en la cabeza del jugador de Vélez Está claramente adelantado Cualquiera que la peine podemos verlo Atención, cero a cero por ahora viene Ricky Gómez Montoya Prefirió directo al arco Y con los poquitos que quedaban para cabecear Aplaudido Ricardo Gómez Debut absoluto Rodrigo 38 minutos del segundo tiempo Desde Santa Fe y para todo el país Ahora se viene Vélez Avanzas Zárate Se viene Roli No le den un ratito Ahí va Zárate Pozzo se le escapa Viene Papa El cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Hombre que podía poner en un arco a Colón No lo hizo sorprender Lo gana Vélez sobre el final del partido Algo más iba a haber Lewandowski Le dije Colón cero El tiro de Zárate El gol de Cristaldo Vélez uno Ahí está entonces Que apareciera una situación clara Que después Cristaldo lo terminó convirtiendo Razotti Quiere más Vélez con Cabral Se muestra Cristaldo Por la izquierda solo está Zárate Viene la pelota para el Roli Amaga Le pega el arco ¡Oh! Llamado Rolando Zárate Que mostró toda su vigencia como delantero Porque fue clave para ganar el partido Acaba de pitar Pesota Señoras y señores En el cementerio de los elementos